Bueno, tenemos que empezar por decir hola Rapid City, hola. Rapid City, expreso mi sincero agradecimiento por la cálida bienvenida que me brindaron en nombre de Dakota del Sur. La participación en este estadio demuestra el espíritu inquebrantable de la gente de esta región. Es lamentable que los medios de comunicación no informen de la verdadera esencia de una ocasión tan trascendental. No obstante, la asombrosa atmósfera en este campo es un testimonio del carácter admirable de las personas aquí presentes. Es un honor estar entre millas de ciudadanos patrióticos y trabajadores en el corazón de Estados Unidos. Extiendo mi más sincero agradecimiento a Christy Noam, una de las gobernadoras más destacadas del país, procedente de Dakota del Sur. Christy es una formidable defensora de los valores y políticas estadounidenses y su postura sobre China es impresionante. A diferencia de otros gobernadores, ella no sucumbió a bloqueos arbitrarios. Si bien hubo otros ejemplos admirables, como el de McMaster de Carolina del Sur, la firmeza de Christy es verdaderamente excepcional. Las destacadas estadísticas de Dakota del Sur hablan por sí solas. El individuo en cuestión ha demostrado una habilidad notable, habiendo logrado una tasa de éxito del 10%. En cuanto al avance del Estado, ha habido un aumento del 10%. Por favor, proporcione información sobre otro Estado. Christy, es un gran honor para mí recibir su respaldo y tenerlo en alta estimación. Su apoyo es inmensamente apreciado y le extiendo mi más sincero agradecimiento. He recibido varios respaldos, algunos positivos y otros negativos, pero su respaldo tiene un valor significativo. Permítanme afirmar que todos los presentes aquí esta noche son parte de un movimiento político sin paralelo en los anales de la historia de nuestra nación. Se trata de un movimiento trascendental, como lo demuestra la impresionante participación. Al preguntar sobre la asistencia promedio a las cenas y eventos del Partido Republicano, me informó que normalmente estaba compuesta por un par de cientos de personas. Sin embargo, la reunión actual cuenta con la asombrosa cifra de 6.700 asistentes. El presidente ha realizado un trabajo excepcional, como lo demuestra la asistencia récord. Estoy seguro de que podemos superar esta próxima elección no tiene precedentes. Si bien anteriormente creía que las elecciones de 2016 fueron las más significativas, ésta las supera en importancia. Nuestra nación se encuentra en un estado calamitoso y se dirige hacia el desastre. Es imperativo que derrotemos al deshonesto, mentiros e incompetente Joe Biden, que sólo empeoraría la situación. Nuestro objetivo es recuperar la Casa Blanca y hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Tres años antes pronuncié un discurso excepcional en Dakota del Sur que resonó en la gente. La ubicación era impecable, con una fachada impresionante que sólo contribuía a la ocasión. Puede que haya individuos que deseen destruirlo, pero no lo conseguirán. Invito a todos a visitar Dakota del Sur y ser testigos de su belleza de primera mano. Participamos en un breve espectáculo. Se trata de un lugar excepcional del que se han producido algunos de los retratos más impresionantes de mi familia y del mío. La reunión fue vasta e impresionante. ¿Recuerdas cuando comenzamos el espectáculo de fuegos artificiales? Desde hace unos años tuvimos el placer de iluminar el cielo con una magnífica presentación. Sin embargo, los demócratas se pusieron fin a esa tradición, citando preocupaciones sobre el riesgo de incendio. Sin embargo, esta es un área hecha de piedra sólida y roca, resistente a la quema. Fue una decisión innecesaria. El Monte Rushmore es un sitio extraordinario y sagrado, donde estuve ante ustedes para defender con valentía a nuestros grandes héroes estadounidenses, de aquellos que buscaban destruirlos. Actualmente, Estados Unidos está atravesando cambios importantes bajo el liderazgo del presidente Joe Biden. Algunos pueden argumentar que su administración ha facilitado el surgimiento de ideologías muy diabólicas y oscuras que han llevado a la destrucción de nuestra economía, fronteras y leyes. Además, la clase media ha sufrido saqueos y nuestros hijos han sido objeto de mutilaciones. Estos acontecimientos son impensables, pero lamentablemente se han convertido en una realidad. La Constitución ha sido profanada y el ejército se ha pervertido a medida que se vuelve más despertado. Aunque hemos derrotado con éxito a los rebeldes. El estado actual de nuestro ejército es preocupante. Nuestra Casa Blanca se ha transformado en un lugar irreconocible y el Departamento de Justicia se ha convertido en un arma altamente militarizada como nunca antes. Esto no tiene precedentes bajo el liderazgo del presidente Biden. Vale la pena señalar que anteriormente me referí a Hillary Clinton como Hillary la corrupta, pero desde entonces cambié su nombre a la hermosa Hillary. Los acontecimientos de hace unos meses fueron sin duda hermosos, pero quedaron eclipsados por los acontecimientos posteriores. La acusación de cierto individuo fue fuente de mucha confusión y controversia, y algunos sugirieron que se trataba de un estratagema político más que de una acción legal legítima. El nombre Crooked Joe era apropiado, dadas las acusaciones de robo de fondos y otras irregularidades en torno a esta figura. Desafortunadamente, las acciones de este individuo y de otros como él están contribuyendo a la destrucción de nuestra nación. Es esencial que nos mantengamos firmes en nuestro compromiso de preservar los valores, la historia y la cultura que hacen grande a Estados Unidos. A pesar de los intentos de socavar nuestra democracia, debemos mantenernos firmes y defender nuestros derechos como ciudadanos. Nuestra nación enfrenta desafíos importantes que exigen atención urgente. La integridad de nuestras elecciones está comprometida y carecemos de mecanismos eficaces de control fronterizo. La afluencia de personas de origen desconocido, incluidas aquellas con antecedentes penales, representa una amenaza para nuestra seguridad. La situación es grave, pero hay esperanza. Al ayer ser su derecho a votar en las próximas elecciones, podemos marcar el comienzo de una nueva era de liderazgo que pondrá los intereses de nuestra nación en primer lugar. Con un enfoque renovado en restaurar nuestros grandes valores estadounidenses, podemos superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Unámonos y trabajemos para asegurar un futuro brillante para nuestro país que honre el legado de grandes líderes como Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt. El impacto de la biodinámica es verdaderamente inimaginable. Ha causado daños sin precedentes, mucho peores que cualquier desastre anterior. El término en sí fue acuñado originalmente como negativo, pero el presidente Biden ha intentado darle un giro positivo, utilizando tácticas de desinformación comunes a las empleadas por su partido. Sin embargo, Christie es una rara voz de la verdad que habla con claridad y sin engaños. A veces, ese es el enfoque más eficaz, en lugar de intentar constantemente darle vueltas a la narrativa. A pesar de los intentos de Biden cambiar el nombre de sus políticas económicas, la realidad es que han sido desastrosas para nuestro país. Desde que consolidó la carga, la inflación ha alcanzado casi el 20%, una cifra asombrosa si se considera en solo dos años y medio. Afortunadamente, hay esperanza en el horizonte. La situación actual parece insuperable, ya que nunca antes se había presenciado. Tal circunstancia implica la destrucción de registros y, para colmo, todos ellos son registros negativos. Según se informa, la administración de Joe Biden ha gastado la asombrosa cantidad de 11,5 millones de dólares en gastos innecesarios, algo que no tiene precedentes y que no debería haber ocurrido. Esta cifra equivale a 88 mil dólares desviados de cada familia en Estados Unidos y es bastante alarmante. El déficit presupuestario está aumentando constantemente fuera de control y se prevé que aumente a más del doble del valor actual al ritmo actual de gasto. Se dedica a la exploración de recursos petroleros y energéticos, con perspectivas de obtener importantes ganancias financieras. Nuestra intención era generar ingresos sustanciales que nos permitieran saldar nuestras deudas y reducir aún más los impuestos. Sin embargo, los indicadores económicos recientes sugieren una tendencia preocupante. La actividad manufacturera se contrajo durante 10 meses consecutivos y los informes mensuales de empleo experimentaron una constante revisión a la baja a lo largo de 2023. Debo reconocer que podemos estar al borde de una profunda crisis económica, una declaración que no se ha hecho públicamente hasta ahora. Si bien es lamentable que se haya producido esta situación, debemos afrontarla con honestidad y determinación. Si esta depresión es inevitable, ¿qué sucederá durante el resto del mandato de la administración Biden? Entonces podremos intervenir y tomar las medidas necesarias para rectificar la situación. Por mucho que prefiera evitar ese escenario, debemos estar preparados para afrontarlo de frente. ¿El próximo ocupante de la oficina Oval tendrá que cargar con las repercusiones de las acciones del señor Biden en nuestra nación? Los efectos nocivos de su mandato son evidentes y es imperativo que no suframos el mismo destino que Herbert Hoover, quien presidió el inicio de la Gran Depresión. Prometo evitar que nos suceda tal calamidad. Tengan la seguridad. Es desconcertante que durante los primeros 30 meses de su presidencia solo se hayan creado unos miserables 2,1 millones de puestos de trabajo en todo el país. Además, su propensión a inventar cuentos fantásticos como su supuesto pasado como piloto de combate y camionero es evidentemente absurda. El individuo en cuestión exhibe un swing de golf deficiente a pesar de afirmar tener un handicap de 6. Esta designación normalmente denota un golfista hábil, un estatus que este individuo no parece poseer. Parece que esta persona ha engañado a otros, incluida Christie, sobre sus habilidades para el golf. Por otra parte, en los primeros 30 meses de mi mandato como presidente, se creó la impresionante cifra de 4,9 millones de nuevos puestos de trabajo, superando todas las predicciones y expectativas anteriores y dando como resultado un crecimiento económico sin precedentes. Por el contrario, bajo el liderazgo de Biden, los ingresos reales han disminuido significativamente y las familias experimentaron una caída de 7,400 dólares al año. Por el contrario, durante mi mandato como presidente, los ingresos anuales aumentaron en más de 6,000 dólares, estableciendo un récord económico. Sin embargo, a pesar de estos hechos, Biden sigue presentándose como un maestro de la economía, cuando en realidad sus políticas han accionado como un pirómano económico, causando un daño significativo al bienestar financiero de las familias estadounidenses. Las actuales políticas económicas de la Administración Biden han resultado en un agotamiento sustancial de la riqueza estadounidense a un ritmo sin precedentes. Esto ha dado lugar a una escalada incontrolada de inflación, impuestos y, en última instancia, al fracaso. Muchos han expresado preocupación por la naturaleza de esta presentación, que ha supuesto una pérdida de autonomía para países como China y una importante salida de fondos de nuestra propia economía. A pesar de esto, hemos seguido desembolsando millas de millones de dólares a otras naciones mientras descuidamos la nuestra. Las próximas elecciones nos presentan la posibilidad de elegir entre un posible colapso económico bajo la Administración Biden o la perspectiva de una economía próspera bajo el presidente Trump. Anteriormente, habíamos experimentado un éxito incomparable con una economía en tanto que atendía a personas de diversos orígenes, independientemente de su raza, género o nivel educativo. El impacto de esta prosperidad se sintió en todos los ámbitos. Personas de todos los sectores sociales consiguieron empleo y experimentaron un nivel de satisfacción incomparable. Actualmente, circulan cifras falsas debido a la disminución de los solicitantes de empleo. A pesar del reciente recuento, se están hablando de cifras como 3,53,63,7%. Sin embargo, estas estadísticas se derivan de un grupo demográfico diferente, muchos de los cuales no buscan empleo activo. En consecuencia, los datos presentados son, en esencia, una invención. A diferencia de las motivaciones egoístas de mi oponente político, estoy comprometido a mejorar el bienestar de su familia. Por primera vez, estoy orgulloso de ser el único presidente que ha sufrido pérdidas mientras estuvo en el cargo. Sabía que esto sucedería y anticipé el alcance de las pérdidas financieras, que eran importantes. Sin embargo, este fue un riesgo calculado que asumí con la intención de beneficiar al país. Nunca fue mi intención obtener ganancias personales como lo demuestra mi decisión de colocar mis activos en un fideicomiso y restringir a mis hijos la participación en negocios en el extranjero. Mi familia estará supervisando estos asuntos. Es aconsejable abstenerse de realizar este tipo de comportamiento. Cuando mis hijos me preguntaron si podíamos participar, respondí con una firme negativa. Como presidente, me exijo a un estándar más alto y me esfuerzo por defender la integridad de nuestro país. Al observar las acciones de mi oponente al negociar acuerdos con ciertos países, descubrirá que era la cosa más extravagante que Jamás haya presenciado. Sin embargo, se debe dar crédito a Jim Jordan y Jamie Comer por descubrir información que alguna vez se pensó que era imposible de encontrar. Aunque me costó millas de millones de dólares, cada centavo valió la pena, ya que mi objetivo final es servir al pueblo estadounidense. No se trata de beneficio personal. Aunque tuve la oportunidad de hacer negocios lucrativos en Arabia Saudita y otros países, la rechacé porque no era lo mejor para el pueblo estadounidense. Soy el presidente y continuaré tomando decisiones que se alinean con los valores e intereses de esta gran nación. Incluso él renunció a mi salario como testimonio de mi compromiso. No se ha mencionado que nadie regale mi salario. Se hicieron llamadas mensuales al respecto y se confirmó que efectivamente fue donado a varias agencias. No he leído ninguna noticia sobre este asunto, ya que no hubo ninguna negación de la donación, lo que habría dado lugar a los titulares. El acto de donar fue honorable y estoy orgulloso de ello. Sin embargo, si uno desea que los Bidens se enriquezcan vendiendo Estados Unidos a países extranjeros mientras sus propios ahorros sufren, entonces deberían votar por Crooked Joe. Ha sido etiquetado como tal debido a sus acciones pasadas y es un nombre apropiado. Alternativamente, si uno desea mejorar sus perspectivas laborales, aumentar sus salarios y lograr el sueño americano, entonces debe votar por mí, dona J. Trump. El titán, como ya muchos me dicen. Mis patriotas, Dios los bendiga a todos y bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!